Bueno, pues el presidente no deja atrás a nadie, a todos los defiende. Para él lo prioritario es, no hay corrupción en este gobierno, lo hubo anteriormente y estamos acabando con la corrupción que hubo anteriormente, pero en mi gobierno, ni pensarlo, ¿eh? Oye, pues aquí yo creo que hay un dilema jurídico y un dilema ético. Ya están totalmente enfrascados en una situación de los que están con el presidente y los que están en contra del presidente. La ministra pues dice, como lo ha dicho desde el principio, ¿no? Desde finales de diciembre que ella es la autora de esa tesis. Yo hubiese pensado que el mejor escenario es que ella renunciara y eso incluso hubo un llamado de la universidad que era lo mejor para el sistema político, para la universidad y para todos los que estaban implicados en este gran escándalo era su renuncia, pero no lo va a hacer. Debería aceptar algo que ha luchado defender. Y como comúnmente se dice, no va a soltar mi hueso.